¡Preparados! ¡Ya! A mí me gusta silencio, a mí me gusta el diario y por eso es por lo que hemos hecho esta prueba. No lo hagáis nunca, esto no lo hagáis nunca porque lo que podéis obtener es un cabezazo entre cuatro personas. Esto tiene su adaptación y es que en vez de que haya un solo cono, ponemos un cono por cada fila. Porque si no, lo fácil es que se le rompa la cabeza. Aquí hemos hecho la prueba y... Venga, pues coger un cono, coger un cono, lo ponéis delante y dais tres pasos, no dar cuatro pasos grandes, venga. Cuatro pasos grandes. Ha dicho grande. ¿Vale? Es uno por cada uno, no dos. Bueno, con uno es suficiente. Ponlo encima. Bien. Ahora, lo que sí vamos a hacer... Lo que sí vamos a hacer... Echaros un poquillo más para atrás, un poco más para atrás. Estáis demasiado cerca, vosotros más lejos. Lo que sí vamos a hacer es que ahora solamente toca el cono el último. Perdón, el último que lo hace. Lo que vamos a hacer es... Vamos corriendo todos. El del final. Viene a su fila, pasa por debajo, se pone delante y el que estaba detrás sale. Y así, así, hasta que hemos completado el grupo entero y el último es el que toca el cono. ¿Vale? Sí. Espero... Bueno, con que lo hagáis cuatro es suficiente. Ana ya lo ha hecho. Que se ponga la primera. Que si no sale antes. Ana ya lo ha hecho, ¿vale? Venga. Preparados... Oye, tenéis mucho nervio, eh. Es que se me ha ido el modo y me voy a grabar, eh. Venga. Preparados... ¡Ya! Agustí, av ourselves, aguanto! ¡Aquí veos, aguanto! ¡Aquí veos, aguanto! Va, Sam, two!. ¡Vamos, ahí! ¡Bon, van! ¡Bon! ¡Vamos! ¡Vale!